Yo siempre estoy pa' la vuelta, pero hoy quiero perderme contigo Ven y lo asumo como amante, de que me lo cuento como amigo A veces es su droga, a veces es su dealer Mala como toda, que ella ni me sigue Ella cambió, por un error, lo sabe yo No le vao, ella le subió, su corazón lo puso moja de avión Él te dejaba solita y lo que no sabe es que cerquita De mí tú siempre te cita, porque soy ese otro que las ganas me quita Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos y cuando fumas te chidas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos y cuando fumas te chidas como Kung Fu De ti me gusta todo, tu piel, tu sonrisa Muchos la tiran, ella es lo que la derriza Me gusta tu pelo cuando le da la brisa Lo hacemos con calma, sin prisa Cuando vas pa'l mall, yo le doy mi visa La soy frente al mall, disfruta de la vista Mida lo que quiero, baby, tú me avisas Me llevo el paluza, lo hacemos divisa La bebé da muy RRE, tiene la mula en play, calidad HT Mila es el cabrón que lo sigue en la del Si no le damos piso como Pilar Y azuleando la urbo, el humo saliendo del sonro Ay, mami, tú me hiciste un modo cuando he visto esos 10 booth En la cama una serie que ni hulo, es un pauticito cuárez el plom Bajo la sabana, cristalú, la única que quiero eres tú Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumas te chinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas y tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumas tú te chinas como Kung Fu Ella sale y perrea Fumo y los ojitos parecen de Corea Ella no hace coro pero todas las coreas A la profesora yo le hago la tarea Y la trabajo bien, yo siempre saco 100 Y el noviecito, yeyecito, no me mira bien Y eso pa' mi friend, ya pasa el reten Y yo llevo la marca, to' bien A veces su droga, a veces su dealer Mala como to'a, y a mí me sigue Me gusta todo de ti, te lo quiero dejar adentro enterrado Ese culo tuyo me tiene bien desconcentrado Déjame la puerta abierta, no dejes nada cerrado Que voy a entrar como ladrón a tu casa Fúmame la ciencia china, divina De Buenos Aires, Argentina Cómo lo mueve me fascina Fue que chingamos cocina Y me la vuelvo a comer Porque el amor le queda riquísimo Me dio a probarlo un poco y me envicio Fumamos y quedamos loquísimos Y ahora me gusta todo de ti y me gustas tú Me gusta como mi hogar y tu actitud Me gusta como se te ven los tatu Y cuando fumaste a china como cun cun Me gusta como me hablas, me gusta como me tienes Me gusta lo que me haces, me gustan todos los weekendes Me gustan las escapadas y las boticas de tus redes Y a lo lejos todo fluye y nada influye Tú quieres que bajo a tu sabana yo me escapulle Mis almohadas te recuerdan por lo ricos Es tu perfume, todos los pesitos que tú me das Todo lo que te atribuyen, llénate toda mi galería De toto no dejes El etno no está lento Ese culito a la bebé se lo mantengo Ella quiere un tigre que siempre ande atento Que sea más real y menos cuento Si pensalo me le vengo adentro Tú sabes que tienes fátigo Que estoy mirando lo que tú haces Pero te quedas sola pa' hacer lo que pase Ella tiene algo que me atrae Que me distrae Te busco detrás Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas de tu actitud Me gusta como se te ven los tatu Y cuando fumaste a china como cun cun Y cuando fumaste a china como cun cun Yeah, break it up Rumpiendo M.A.P.E. Yo DJ 3 GO Tengo todos los estilos papi, cual tú quieres Tiena 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 Tiena